En vigencia la normativa que prohíbe a dos hombres movilizarse en motocicleta a nivel nacional. Paul Coelho está en los exteriores de la Agencia Nacional de Tránsito con más detalles. Paul, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Adelante, cuéntanos, por favor. Mare, gracias, Liz, amigos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, hoy el registro oficial hizo público la normativa que prohíbe que dos ciudadanos se movilicen en motocicleta a nivel nacional, a excepción de algunos casos. Esta normativa es de inmediato cumplimiento, por lo tanto, las entidades encargadas del control y la seguridad deberán realizar operativos en todo el territorio ecuatoriano en turno a esta nueva infracción de tránsito. Les contamos más en el siguiente reportaje. Veamos. Fue publicada ya por parte del registro oficial la normativa sobre la prohibición de que dos ciudadanos no circulen en una motocicleta a nivel nacional. Se encuentra vigente este reglamento, por lo tanto, la limitación en la capacidad de circulación en las motocicletas rige a partir del día de hoy. La intención de esta medida ejecutada por parte de la Agencia Nacional de Tránsito es reducir los índices de inseguridad y delitos que se cometen mayormente en este medio de transporte en el país. En este sentido, únicamente es la multa y la multa es del 15% de la remuneración básica unificada por el cometimiento de esta contravención hasta que la Asamblea Nacional recategorice la contravención de tránsito. Pero hay excepciones. Los motorizados sí podrán movilizarse con sus convivientes, hijos de hermanos, personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres y menores de 12 años. El resto de casos que básicamente estamos hablando, dos hombres mayores de 12 años a 60 y menores de 65 años, ahí está la prohibición y la restricción. Si ellos no tienen un vínculo de familiaridad directa, como es ser hermano o también puede ser un hijo. Quienes se harán cargo de emitir estas sanciones serán los entes encargados del control de tránsito en cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados. En Quito, por ejemplo, es la Agencia Metropolitana de Tránsito. Es decir, la Agencia Nacional de Tránsito lo que ha hecho es establecer la regla general, pero los GAT sí tienen la competencia para poder establecer las particularidades que al caso correspondan. La normativa fue bien acogida por la gran mayoría de ciudadanos que se movilizan en moto en la capital. Manifestaron que si bien les afecta por algunos motivos, lo importante es la seguridad de todos los ciudadanos. Si por una mala persona o dos malas personas pagamos todos los inocentes. Para mí es una buena decisión lo que han tomado. Esto creo que es la mejor manera para combatir lo que está ocurriendo hoy en día con la ciudad. La medida es de inmediato cumplimiento obligatorio para todas las ciudades del país. Hasta el momento ninguno de los gobiernos autónomos descentralizados se ha opuesto a esta nueva normativa. En Quito, Paul Coelho, 24 horas. Así es, y mientras las entidades de seguridad realizan estos operativos de control a nivel nacional, cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados deberá analizar y debatir cómo se va a ejecutar las sanciones a los motorizados que no cumplan con esta normativa. En Quito, en los próximos días, las autoridades debatirán este tema, pero en Guayaquil el tema es mucho más claro. Paul Tutibén nos cuenta más detalles. Gracias. Gracias.